Al cumplir cinco décadas de vida, el escritor Rafael Pérez Gay fue diagnosticado con cáncer de vejiga. Como de hecho han narrado experiencias personales, íntimas, duras, difíciles que tienen que ver con sus vidas. Fue tras esta experiencia que entonces nació Perseguir la noche, libro con el que cierra una trilogía introspectiva que inició con los títulos Nos acompañan los muertos, sobre la experiencia de perder a sus padres y el cerebro de mi hermano que abunda en la muerte de José María Pérez Gay. Quien se ha enfermado duramente y a quien ha sido mirado por la muerte sabe que todo ocurre en presente. El pasado queda lejos y el futuro no existe. Escribir sobre un asunto como este siempre tiene una cosa de liberación y la liberación siempre tiene una carga de catarsis, una carga de voy a tratar de contarlo y de decirlo, si no todo, casi todo. No hay temas vedados para los escritores, no hay temas prohibidos para un escritor, al contrario, todos los temas pueden ser tratados y pueden ser sometidos a tratamientos literarios. Dividido en tres noches, persiguiendo la noche transita de la enfermedad a la mirada del pasado y el presente para terminar en la familia. Hay un viaje introspectivo en el cual te conoces mucho más de lo que hubieras imaginado. Luego está la noche de estos escritores modernistas donde también fui aprendiendo de ellos. Los puse a hacer cosas indecibles, cosas en aquella ciudad del año de 1900, de 1898, en un burdel que estaba ahí por la estación Colonia, hoy es por ahí por Zul, Iván y Sadi Carnot. Se ven envueltos en una trama que no puedo revelar cuál es para no venderla y esa fue la segunda noche. Y la tercera fue volver a encontrarme con esa familia, con el padre, con los hermanos y con lo que este joven descubría en su memoria. A la hora de escribir sobre esta historia es inevitable regresar. El dolor se olvida, pero la melancolía no y la tristeza tampoco. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Eric Gómez, Notimex.